Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y gracias por su sintonía. Esta semana comenzamos con noticias sobre el comienzo de la construcción de la línea púrpura del tren. Tras casi un año de retraso, finalmente el gobernador de Maryland, Larry Hogan, conjuntamente con los ejecutivos de los condados de Prince George's y Montgomery, se hizo presente para la ceremonia de poner la primera piedra. La línea púrpura son unas 16 millas de metro que correría desde Bethesda en Montgomery hasta New Carleton en Prince George's. O sea, transporte este oeste con 21 paradas en ese estrecho. El estado de Maryland estará recibiendo unos 900 millones de dólares por parte del gobierno federal. Y se espera que la línea esté terminada y en función para el año 2022. Y fue regreso a clases para los estudiantes del Montgomery College. El pasado lunes 28 de agosto se dio comienzo al año escolar 2017-18. Y para esto, la doctora Darian Pollard, presidente del Montgomery College, dedicó el día para darle la bienvenida a los estudiantes con refrescos, donas y mapas de localización. La presidenta del college se instaló frente al centro de bienvenida del recinto de Tacoma Park Silver Spring en un punto visible para estrechar las manos de los alumnos que por ahí pasaban. Simplemente trató de compartir su entusiasmo con el estudiantado y motivar a los alumnos que recién comienzan este semestre escolar. Le deseamos, por supuesto, muchísimo éxito a todos los estudiantes del Montgomery College. La educación temprana y la importancia de los programas educacionales pre-preescolar fue el tema de un foro que tuvo lugar en la ciudad de Rockville organizado por el concejal de Montgomery, Craig Rice. Presente también estuvo el superintendente de las escuelas públicas de Montgomery, el doctor Jack Smith, quien reiteró la importancia de que se implemente el pre-preescolar universal para todas las familias que deseen que sus hijos participen en la educación a temprana edad. Esto ya es ofrecido en jurisdicciones cercanas a Montgomery como Washington, D.C. Estudios han demostrado que exponer a los niños antes de los cinco años de edad a un formato escolar devuelve beneficios a largo plazo en el aprendizaje y rendimiento académico. Este foro también involucró a padres, maestros y líderes comunitarios. La idea fue intercambiar opiniones sobre cómo establecer el pre-preescolar universal en las escuelas públicas de Montgomery. Y si su hijo o hija va a comenzar el séptimo grado, es mandatorio en todo el estado de Maryland que tenga actualizada las vacunas contra la tosferina y la de la meningitis. Habrá que llevar registro de pruebas de estas vacunas al colegio. Los estudiantes que no la tengan serán devueltos a casa y no podrán asistir a clases. El Departamento de Salud del Condado estará ofreciendo ambas inmunizaciones hasta la primera semana de clases. Así que si su hijo no se ha vacunado todavía, llame al 311 para pautar una cita en alguna de las clínicas del condado. Y también con el comienzo de clases, debemos recordarles a los conductores de Montgomery el respetar el alto de los autobuses escolares. Cuando los autobuses tengan el brazo mecánico de stop extendido porque están montando o desmontando alumnos, es importante parar. Recuerden que la mayoría de los autobuses tienen cámaras de video que captan a los conductores que no respetan esta señal. Si la cámara le graba no obedeciendo el pare, va a recibir una multa a vuelta de correo de 250 dólares. Ahora, si le ve y le para una patrulla de la policía, la multa entonces sube a 570 dólares. Y esta semana, en nuestro programa radial Montgomery al día, tuvimos como invitado a Bill Brogley, jefe interino de la División de Residuos Sólidos del Condado. Resulta que en diciembre del año pasado se suscitó un incendio en la planta de procesar basura de Dickerson. El monto financiero de los daños causados aún no ha sido determinado. Por ende, se le está pidiendo a los residentes de Montgomery el no poner en la basura ningún artículo que pueda causar un incendio, como por ejemplo, encendedores de cigarrillos que aún contengan gas o baterías de litio. En fin, no depositar en el basurero de su casa nada que pueda comenzar un incendio. Usted puede ver todos los programas de Montgomery al día visitando el canal de YouTube del Condado. Y recuerde, Montgomery al día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. La ciudad de Rockville resalta por el tema de la inclusión lo que ahora ha conllevado a un proyecto nuevo. La policía de Rockville le invita el sábado 16 de septiembre a su primera academia de inclusión de género para la comunidad homosexual, transgénero y bisexual y esto será en el Centro Comunitario Elwood-Smith. Esta academia promete ser un taller que durará casi todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Se recomienda que los participantes se inscriban llamando al 240-317-8972 o enviando un correo electrónico a la Sargento Jan Sillhammer. Wheaton sigue progresando con la revitalización del centro de la ciudad, pero esto significa que el centro regional será pronto demolido. La mayoría de las oficinas que anteriormente estaban ubicadas en este edificio serán relocalizadas a un sitio temporal. El Centro Gilchrist de Recursos para los Inmigrantes se trasladará al edificio de North Westfield en la 2730 de la University Boulevard, West, segundo piso. El edificio está convenientemente localizado en la intersección de la University y la Beers Mill Road. Las clases ofrecidas durante los meses del otoño se estarán ofreciendo en otras de las sucursales del Centro Gilchrist a través del condado. Para más información sobre los servicios o las clases ofrecidas, llamar al 240-777-4940 o visitar el sitio web montgomerycountymd.gov-gilchrist. Se va aproximando el Picnic de la Amistad. Anualmente, nuestra Oficina de Derechos Humanos organiza un picnic en el Parque Regional de Wheaton donde se invita a toda la comunidad. Esta es una oportunidad para compartir nuestras diversas culturas y tradiciones. Siempre se sirve comida de gratis y hay entretenimiento para toda la familia. La fecha para el Picnic de la Amistad está pautada para el domingo 17 de septiembre, desde la 1 hasta las 5 de la tarde. Para más información puede visitar montgomerycountymd.gov-humanrights. Ahora le llevamos al corte de cinta y también la gran reapertura de la Biblioteca Little Falls, localizada en la Avenida Massachusetts en Bethesda. Esta sucursal estuvo cerrada con motivo de un proyecto de renovación. Esto como parte de la iniciativa del esfuerzo a nivel del condado para mejorar nuestras bibliotecas. Un plan de mejoras iniciado por el Ejecutivo Ike Leggett. Las mejoras incluyen un nuevo centro de información, diseño nuevo y reorganizando la zona de los juegos para los niños, nueva instalación de alfombra, pintura y también renovaron los baños. Hay muebles nuevos y servicio de Wi-Fi. El costo de este proyecto para refrescar la biblioteca fue de 1.1 millones de dólares. Para más información sobre las bibliotecas, visite montgomerycountymd.gov-library. Y todavía está tiempo para obtener sus boletos y no perderse la gala hispana del Ejecutivo del Condado de Montgomery. 65 estudiantes recibirán la beca de 2,000 dólares cada uno para continuar sus estudios superiores en universidades a través del estado de Maryland. La gala será el jueves 7 de septiembre en el Teatro Fillmore de Silver Spring. Hasta la fecha, este programa ha galardonado a unos 304 jóvenes con un monto de más de $600,000 dólares. Para más información sobre la gala hispana de Montgomery o para obtener boletos, visite montgomeryhispanicgala.org o también puede llamar al 240-277-8072. Y regresa la Cumbre del Agua, un evento anual realizado en el Centro para Ancianos de la Ciudad de Rockville. Durante esta cumbre, expertos ambientalistas explican cómo nuestras actividades diarias impactan los ríos y riachuelos locales. También habrá personal de nuestro Departamento de Protección Ambiental para enseñar cómo podemos unir nuestros esfuerzos para que Montgomery sea un lugar más limpio. Así que separe la fecha del 16 de septiembre desde las 9 y 30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El evento es gratis, pero se sugiere el inscribirse visitando mygreenmongomedy.org-h2o-summit. Y esta semana le presentamos a Diamond. Diamond o diamante es una felina muy ansiosa por salir del centro de adopción. Si usted tiene interés en adoptar una gatita como mascota, este puede ser su llamado. Le recordamos que el Centro de Adopción de Animales del Condado tiene cientos de animalitos que usted pudiera adoptar. Así que les puede visitar en las instalaciones localizadas en Derwood. Para más información, también puede llamar al 240-773-5900. Les invito a un pool party, una fiesta en la piscina, pero no para humanos, sino para caninos. Se trata del chapuzón para perros que se realiza anualmente en la piscina de Wheaton Glenmont en Wheaton. Esta es la piscina al aire libre del condado y antes de vaciarla, se organiza un festejo para las mascotas. Se requiere inscripción y documentación que las vacunas contra la rabia están actualizadas. El pool party para perros tendrá dos fechas, el sábado 9 de septiembre y el domingo día 10. Para más información, visitar Montgomery County, md.gov, diagonal, rec. Y bueno, así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet, Montgomery County, md.gov. O para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras, marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado. ¿Interesado en el éxito profesional? Ve a Montgomery College y te ayudaremos a conseguirlo. Puedes obtener un título universitario de dos años. Con tres campus, una facultad galardonada y múltiples oportunidades de aprendizaje en línea, Montgomery College te ayudará a establecer tu camino hacia el éxito. ¿Quieres obtener una licenciatura? Puedes ahorrar un tercio en los costos totales de matrícula de un programa de cuatro años. ¡Inscríbete hoy!